Todos los ciudadanos del Cantón Cerro El Lanzal Estamos apoyando unánimemente al licenciado Nicolás Barrera con el Frente Farabundo Martí En la ciudad de Santa Elena, hoy nace la esperanza Porque Nicolás Barrera, clamado por la gente Queremos un nuevo cambio Tú si bien ya lo conoces, su forma de gobernar Cuando ha estado en la alcaldía, no se deja manipular Honestidad y transparencia Pensando en nuestra comunidad Aquí está don Nicolás, todos vamos con el Frente Hombre de mucho respeto, al servicio de la gente Y demostrando con hechos Nuevamente a la alcaldía Porque nace la esperanza Llegó el cambio a Santa Elena Nuevamente Nicolás a la alcaldía El Cerro Lanzal está contigo y todas las comunidades rurales El pueblo ya está cansado de tanta publicidad Los que pagamos en pato, los de la zona rural Comprando abonos tan caros No hayamos para donde agarrar A nuestra ciudadanía Siempre han querido engañar Pero han cambiado las cosas Y vamos a demostrar Que el pueblo está más unido Y jamás será vencido Aquí está don Nicolás Todos vamos con el Frente Hombre de mucho respeto Al servicio de la gente Y demostrando con hechos Nuevamente a la alcaldía Porque Nicolás es capacidad Honestidad, transparencia Buen administrador Un hombre inteligente Visionario que piensa por su pueblo Por un mejor Santa Elena Hoy estamos aquí Y decimos presente El Salvador nos llama Nos requiere nuestra gente El momento llegó La unidad es necesaria Solo actuando veremos El futuro con esperanza Somos el puente Hacia el futuro La esperanza de las mayorías Somos la única posibilidad Para que nuestro pueblo Mejore día a día Por eso todos debemos cantar M 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 Yo, tú, ella, estamos aquí, juntos podemos las cosas cambiar Es el momento de iniciar un ciclo nuevo con unidad Juntos debemos poder caminar hacia el salvador de prosperidad Hombres, mujeres, ancianos y niños, solo el frente te muestra el camino Queremos el salvador sin esos mares, por eso todos, por eso todos Debemos, debemos cantar Somos el puente hacia el futuro, la esperanza de las mayorías Somos la única posibilidad para que nuestro pueblo mejore día a día Por eso todos debemos cantar El Frente Unido jamás será vencido 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 De pie cantar, que vamos a triunfar Avanzan ya, banderas de unidad Y tú vendrás, marchando junto a mí Y así verás, tu canto y tu bandera Y así verás, por ser la luz De un ojo amanecer Y así verás, la vida que vendrá Y así verás, la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clavón y en un clavón